Mira, y no crees que tu marido diga algo porque... No, ningún problema. Ay, mira, esta me cayó la ropa. La recoges. No, 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 hay ningún problema. Sí, cerrá mi ahí porque me va a meter el chucho. Pero él no está ahorita, solo vos. No, sí, sí, ahí está, pero no hay problema. Ay, qué pena. Ay, yo te levantaste así, arboque. Ay, sí, es que mira, cuando uno ya tiene pareja, ya es diferente. Me gusta como remodelarse porque eso no sabe si la vez pasaba que me guste un patoncito bien chulo que ha quedado. Es que hoy, para las cosas así como que... Ah, no, así es espectacular. No, es que hoy como ya tengo pareja, vos sabés que yo estoy encargado de arreglar las cosas. Ay, sí, es activa de que cuando uno tiene, pero uno que no tiene, vos le toca solo a uno. Bueno, eso, pero algún día te va a llegar igual. Eso sí, ¿verdad? Mira, como ustedes no se conocen, más los voy a presentar ahí. Ay, está bien, pues. No le voy a dejar decir nada de mi pasado. No, no. De cuando andaba como aquel. No, como vas a hacer vos, eso jamás. Para eso espero, porque yo confío. Sí, con qué plenamente tú no le voy a hacer nada más. No sé yo, ¿y quién diablos con quién te acompañaste? Como de tanto pretendencia que tenías para ese entonces, mira, ya te fue un corte que hacer todo, yo no sé. Pues con ninguna, porque me viene a quedar con este. Pero no le vas a decir nada. Pasar, pasar creo que al otro lado. Buenas, soy de Manas Morro. Buenas, bienvenido. Pues, pues, que verdad, que ya vengo llegando. Ya te presento a mi amiga, ella es Lupe. Y él es mi marido, David. Hola. Con gusto. Esamos amigos de la infancia. Oh, pero no. Estudiamos juntos también, fíjate. ¿Cómo te llamé? Lupe. Ah, ya me habías hablado de ella. Sí, la verdad. Ya te había hablado. Sí, me dijo que eras una persona muy buena con ella, una gran amiga. Sí, sí, gran amiga. Grande. Pues, nos teníamos tantos secretos. Sí, secretos de la infancia. Verdad. Cuando anda, como cuenta que uno cuando está pequeño, sí, verdad, hace muchas locuras. Y ella fue mi cómplice. Pero nunca había venido por acá, nunca te había traído. No, no, lo que pasa es que hace poco vino ella a Desimpervador. Vaya. Porque ya trabajo, entonces hace poco vino. Así es. No, pero me da un gustazo. Ay, pero es que el gusto es mío. Sí, sí. Sí. Es que me da tanta la idea tenerla en la casa. Bien cariñosa tu amiga. Sí. No, ella, ella, sí, no, sí, no, sí, yo tenía secretitos, pero... Hay cosas que pasan cuando me está... ¿A poco vos también me entiendas? No, 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 no quiero hablar de eso, sí, porque tienes razón, yo lo tengo. Bueno, tenía secretos. O tengo secretos, pero cosas así. Bueno, debías de contarlos. Sí, pero... Ay, sí, como... Es que... Sí, una curiaza. Este bien curiosa, la verdad. Siempre ha sido bien curiosa y yo le digo que yo, pues, él aquí un poco me ha despertado porque yo antes era más callada, ¿no? Más boba, como dicen, ¿no? Más boba, o sea, que por ella es que es así ahora. Sí. Ah, tiene alemán, lo supongo que leía de... No, 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 todo lo contrario, me imagino que sí, si le enseñaste muchísimas cosas que no sabía hacer, no me imagino que no las había enseñado. Sí, 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 y hay muchas, las cuales tendrían que... Por cierto, no, no sé la receta de tu mamá, el pollo que hace así, al peruano, no se puede decir. Sí, pero yo te lo puedo venir a hacer, o sea, sí, es peor si lo desea probar, usted no se. No, sí, claro, me gustaría, venga, la voy a probar. A mí también, o sea, aquí en familia, ¿verdad? ¿Y se va a quedar pronto hoy o no? Sí, sí, se va a quedar. Por cierto, ¿no tenés agua? Que me regales un poquito. Sí, a mí me lo traigo. ¿Va a estar bien? ¿Tú le doy un poco de mi? Sí, está bien, entonces. Es que es la primera vez que vení por aquí, ¿no? Sí. Y, ¿y cómo cuánto llevan? Nosotros no llevamos mucho, la verdad, quizás. Sí, porque yo me di cuenta como que, o sea, tú vas un tenor y no se quedó conmigo. ¿Ah, sí? Sí, pero sí está bien bonito. Sí, pero ¿por qué me decís eso? Porque la verdad, como, ¿cómo no te gusta que te digan? La verdad que está bien bonito. Como, pues, sí, entonces es de bien, solo que no se acostumbraba, como... Ah, pero, o sea, no es que te acostumbres, pero es que cualquiera te lo va a decir. De verdad, también estás muy bonita. Esa, ya es, ya es. Sí, no sé por qué no te había traído ya por aquí, la verdad que... No sé. Es muy agradable, y es sociable también. Uno nunca sabe de coincidencias, ¿qué hace la vida? Imagínate, bueno. Ay, por cierto, fíjate que no, no... La cuestión es, ¿sabes? No, 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 la agarraste agua de la costa. Sí, yo no sé. Ajá. Es que no lo ha pasado. Pero, igual, o sea, que la tienda. Sí, yo no quiero. Ah, te traes la sola, después yo te doy aquí bien. No, no, ningún problema. Perfecto. ¿Y tú, querés algo más? No, no. Ay, cuídamela, atendérmela bien, por favor. Ah, sí. Siente cama en tu casa como lo que yo siempre. Ay, gracias. Esperar hasta un rato. Ay, la tienda, muera. Espera la tienda. Me voy a tardar un poquito porque está algo lejos la tienda. Ay, igual, o sea, yo no fuera, pero ando bien cansada. Espera no te molestes o te dejes sola. No, no, no para nada Ok, solo para ¿Puedo de salud? ¿Puede? ¿Estoy mejor aquí? Pues sí, como te seguí ahí, ¿quién? No, yo, yo, la verdad es que estoy sorprendido ¿Y por qué sorprendido? ¿Por qué te pones nervioso? No sé, o sea, no sé Bueno, sí, Seba, la verdad ¿Y por qué sí sabe? Y yo no sé, no sé Porque yo digo no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé Conocí, señor Perdón, te tengo que... ¿Pieres que es raro? ¿Por qué no cualquiera me cuesta nerviosa? ¿Es en serio? O sea, que no como cualquiera Bueno, para decirte porque Ya está, mi mujer, como mujer, le cuesta un poquito ¿En serio le cuesta? ¿Puedes hacer sentir algo Algo realista como recuerdo? No, no, pues sí Esto es que si te enseñara otras cositas Creo que te pondrías más nervioso todavía Este... Y no sé, no me podrías enseñar Sí, pero es que aquí está haciendo gran calorón ¿Qué te decimos, mujer, por la verdad? ¿Sí, sí, claro? O sea, con gusto Sí, es que ya me gané mucho ¿Y cómo te decían? ¿No tenés un novio? No, pero gracias a Dios estoy, pues, sola ¿Sola? ¿Sola? Solín, solín Este... no, la verdad me he dedicado, como te digo O sea, a trabajar, más trabajar Me estoy haciendo de mis cosas Porque yo el día de mañana, pues, ya tengo mis cositas para la persona que sea necesaria Imagínate Y estamos un poquito igual, porque yo tengo mis ahorros ahí Y, bueno, mi mujer no sabe ¿Es en serio? Pues no sé, de repente ¿Alguna salida? ¿Uno es un pescado? ¿Una salida? ¿Súper especial? Digamos que tengo el dinero como para poder hacer algo sin que se deje al sendero Ah, o sea, este, lo tienes de igual manera, así que... ¿Te gustan así? Sí ¿Pero y estas de esas no hay mucha gente? No, 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 me gustan como que a lo más privadito No, soy así, no, porque como que... Como quien distende a mucha gente, como que no tiene mucha gracia No, no, no parece No, no parece No parece Porque esto va a tardar bastante... Empezo yo, a base Sí ¿Tú crees? Y, pues, no sé No sé si desearías mostrarme alguna otra cositas que te encuentran ustedes por acá Tal vez unas pinturas Claro tengo por ahí en el cuarto si claro con gusto si y pintas? si muy bien bueno pues no sé si te gustaría pintar en algún cuadro por ahí o en tu imaginación uno nunca sabe yo creo que no estamos entendiendo ¿verdad que sí? bueno entonces si sé que lo había dejado amor ay ay no ya está de sin aire me quedé no pues como te digo la salita no sé para cuando guste ¿te voy a encontrar un secreto? no sé creo que es algo que mi mujer no tiene y si usted como que un poco un poco convencido no pues como te digo o sea pues solo que no se de cuenta de ella y nunca se te va a salir ni dormido ni cuando usted ya sabes haciendo que suficiente ahí se me sale tu nombre ni yo menciones no no pues no déjame decir que o sea la verdad fue fue algo especial no? es que está bien bonito y pues gracias gracias su carácter monito y todo la verdad es que eso lo va a hacer a darle preguntas si verdad si y entonces aquí es donde yo quisiera poner un muro es que lo que pasa es que cuando llueve como que el agua corre por aquí ay ay me parece perfecto no te molestes porque te dejo un buen rato sola no no además te voy mostrando todo que es lo que piensan aquí ah te mostro todo ay me da gusto que le hayas mostrado la casa amor si es que le digo que queremos hacer un hombre espectacular no cuídalo muchísimo que yo siempre digo eso que con él me gane la lotería demasiado ganado si si yo no tengo nada más que decirte si te cuide mucho yo por lo que él yo siento que él nunca me va a traicionar un hombre maravilloso no no jamás mira por cierto yo te iba como te vas a ir desde 15 días estaba pensando ir por lo menos a cenar y si ya venimos noche se puede quedar en el cuarto de la paz por eso no hay ningún problema no sé si vos si no te molesta que veste acá pues tal vez tendremos que hablarlo pero eso te pasa bien porque yo necesito que me ayude a hacer unos arreglos y como vos te gustan mucho arreglos y decorar necesito y si esta bien yo te ayudo con gusto de igual manera si y ahora que lo mencionas te dieron unos días libres de verdad por que no me había dicho ay que emoción era sorpresa para vos ay imaginate me imagino que esperaste esos días por pasar más tiempo conmigo si obvio ay no tengo que decir que es un amor ay que emoción si ya ves es el hombre más espectacular del mundo no 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 si se nota una pareja super un hombre grandioso y pues como vos no amiga la verdad se le das la lotería con ella se la ganaste si es el hombre que tanto le he pedido a Dios si después de tantas cosas bueno este si querés vamos allá a tomar vamos pero parece bien le gusta el alarte de verdad gracias 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 gracias